Gaitán, se viene el chueco, Gaitán la que realiza Pandolfi, bueno ahí está la posición adelantada, que bien Gaitán, que bien Gaitán Gaitán picará el gol, se lo dio a Pandolfi, se lo dio a Pandolfi, gol, 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 gol GOOOOOOOL de Boca, todos los abrazos, todos los aplausos son para el chueco, Walter Gaitán, que sin egoísmo, hace que Pandolfi ponga el gol del triunfo y asegura el primer puesto para Boca, en el grupo número 8 de la Copa Libertadores de América, Boca es puntero.